Rallando el sol Rallando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Mas ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Rallando el sol Desesperación Desesperación Rallando el sol Rallando el sol Y como dice Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Rallando el sol Me muero por ti Thank you very much Muchas gracias Rallando el sol Tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro No vas a entender No vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto no entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego Así la fuerza se marchita Siente en el principio Llega hasta el final Ahora tal vez no puedas entender Que si me toca se quema mi pie Ahora tal vez me puedas entender No te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya no entendí Que no eres para mí Y lloro Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto no entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego Así la fuerza se marchita Siente en el principio Llega hasta el final Ahora tal vez no puedas entender Que si me toca se quema mi pie Ahora tal vez me puedas entender No te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y lloro El tema para todas las damas presentes Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y lloro sin ti Y lloro sin ti Y lloro sin ti Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Te marchas y que Yo no intento discutírtelo Lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Que conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió a un paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio No comparas con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agallas en la mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que Yo no te digo aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves a ser Me duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir Que me he fallado Recuerda que también Yo a ti Te he perdonado Y en cambio Tú dices Yo siento No te quiero Y tú me vas Con esta historia Entre todos ¿Qué vas a hacer? Busco una excusa Y luego Márchate Porque de mí No debieras provocarme No debieras provocarme Que yo escribiré Un par de canciones Tratando de borrar Mis emociones Pensando pero un poco En las palabras Y que hablaré de esa sonrisa Tan destructiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió Me abrió tu paraíso Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves a ser Me duro Para sentirme Un poquito Un poquito más Seguro Es mi decir Que he fallado Recuerda que también Yo a ti Te he perdonado Y en cambio Y en cambio Tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na No te quiero ¿Cómo voy a lograr Que aún me quieras Que aún me quieras ¿Cómo lograré Que quieras escuchar? Cuando este fuego Me desvela Pero despierto Solo una vez más ¿Cómo lograré Verte de nuevo? ¿Cómo de recobrar Tu corazón ¿Cómo aceptar Que todo Ha muerto Si ya no hay forma Porque ya no hay forma Porque ya ni puedo Hablarte Temo que es así Si ya no hay forma De pedir perdón Te tengo Adictado para mí Que mal Que mal ¿Cómo lograré Que aún me quieras? ¿Cómo lograré ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si ya no hay forma De vivir Perdón 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 Bueno, muchas gracias Todos mis amigos Que están aquí presentes Vamos a ponerle un poco De onda, de ritmo esto Y dice más o menos así Vamos Probablemente ya De mí te has olvidado Y sin embargo yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó Se me olvidó otra vez Que solo yo Te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo Te quise Y como dice Se me olvidó otra vez Que solo yo Te quise Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo Te quise Se me olvidó otra vez Como dice Se me olvidó otra vez Que solo yo Te quise Se me olvidó otra vez Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó Que Habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo Te quise 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 Gracias Fuerte aplauso para mis músicos Que están aquí No se los ven Porque está oscuro Vamos a hacer un poco de cuarteto Perdona si te busco tantas veces Hoy necesito verte Contigo quiero estar Afuera está lloviendo Anunciando un ciclón Es el día perfecto Para hacerte el amor Y hoy quiero amanecer en la cabaña En la cabaña Que no la lluvia cae Frente a mi ventana Y hoy voy a besarte suavemente Y agariciar con mis manos Todo tu cuerpo ardiente Y hoy quiero amanecer en una cabaña Y hoy quiero amanecer en la cabaña En un cuarto de cabaña No vamos a amanecer Escondido de tu marido Escondido de mi mujer En un cuarto de cabaña No vamos a amanecer ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ah bueno Y estamos en la perra Y hoy quiero amanecer en la cabaña Y hoy quiero amanecer en una cabaña Y agariciar con mis manos Todo tu cuerpo ardiente Y hoy quiero amanecer en la cabaña Y hoy voy a casar en la cabaña En un cuarto de cabaña, nos vamos a amanecer Con lo tuyo, con lo mío Somos juntamos, formamos un lío Escondida de tu marido, escondido de mi mujer En un cuarto de cabaña, nos vamos a amanecer Escondida de tu marido, escondido de mi mujer En un cuarto de cabaña, nos vamos a amanecer Cuartetazo, de hueves, para el mundo Se termina Gracias